Una parte importante en la ejecución de proyectos culturales es tener en cuenta un plan de medios para darlos a conocer, así como algunas herramientas fundamentales para presentar y difundir tu iniciativa. Para comenzar, debemos referirnos al término conocido como comunicación estratégica, que se refiere a una manera coherente, íntegra y con capacidad de adaptación de transmitir tu mensaje. Un plan de medios es el diseño de una estrategia que permite informar y visibilizar tu proyecto cultural con la ciudadanía o comunidad donde se ejecutará, ya sea de manera presencial o digital. La estrategia que utilices dependerá de las características de tu proyecto. Sin embargo, hay algunos puntos relevantes que debes tener dentro de tu plan de medios. 1. Definir el objetivo de tu estrategia. 2. Determinar el destinatario o público objetivo. 3. Diseñar una estrategia referida a qué se comunicará y cómo. 4. Seleccionar los medios de difusión para dar a conocer la estrategia. 5. Escoger los formatos de difusión vinculados a los medios seleccionados. 6. Determinar el presupuesto de tus acciones. 7. Confeccionar un calendario con la duración de tu campaña. 8. Realizar una evaluación de los resultados con respecto a los objetivos planteados. 9. Otra herramienta fundamental que puedes contemplar para comunicar tu proyecto, ya sea ante una autoridad local, en mercados internacionales u otras instancias de este tipo, es el Elevator Pitch. 9. Algo así como una conversación de ascensor, que consiste en una presentación breve en la que describes tu proyecto en pocos minutos, buscando generar el interés de tu interlocutor por tu iniciativa. 10. Para confeccionarlo, puedes contestar estas tres preguntas. 11. ¿A quién va dirigida mi presentación? 12. ¿Qué quiero obtener de la persona a la que me dirijo? 13. ¿Cómo presentaré mi Pitch? 14. ¿Oralmente? ¿Con un correo electrónico? ¿En un video? 15. Una buena difusión de tu proyecto te facilitará un mejor impacto y visibilización de tus logros. 16. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales. 16. ¡Suscríbete al canal! 15. ¡Ahoro lograr! Gracias por ver el video.